La Plaza Sarmiento, cuando abrieron la URE Sánchez, la rellenaron con un montón de basura y lo encontramos, lo encontramos, y sobre todo en el basurero este de 1870 tenemos nosotros un basurero, que era basurita, que iba de 1870 cuando se abrió y se dejó de tirar basura, vas a ver, en 1899, 90 No es puerto todavía ahí, ¿no? No, ahora no había nada de arriba Es alta, es alta, es alta Es alta, es alta Sí, 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 perfecto Leí, me estaba ubicando, estaba tratando de visualizar No porque se confunde con la barranca, como hay muchos grupos Ah, ahí está Ahora sí En su momento era así, ¿eh? Se corta, en un momento dado, por la avenida y después la facultad hizo una serie de trabajos ¿Quién venía? La avenida Nosotros llegamos a esto que debe haber sido entre 1880, más o menos, 84 ¿Y eso es para el lado del río? Sí, sí, sí ¿Por qué es lo tanto más apto? Porque hay un montón de elementos que nos permiten que nos encontramos diarios casualidades, ¿no? Cuando lo que hicimos era todo el vuestito 4 Cuando lo limpiamos nos quedaron 3 fragmentinos No, no, no Se fue al miércoles Intenté limpiarlo con sal, con todo Bueno, más o menos nos damos cuenta de que antes de esto se debe haber tirado basura Porque hay un montón de elementos de 1840 Ahí fue donde hubo una explosión Claro, antes había habido una explosión porque había estado el polvorín Antes del 60 Antes del 60 Pero ¿por qué acá hay un montón de elementos que son anteriores? Bueno, porque Rosario en esa época que vimos la foto Yo lo comenté con Javelson, que está en Buenos Aires Yo decía que en Buenos Aires, como había una elite Una elite bastante poderosa Ellos tenían mucha mayónica Acá no hay una mayónica ni por casualidad Y esas clases, Patricia, en algún momento, de alguna manera Tenían el orgullo de conservarlo Ellos eran un poco más conservadores No es que no adaptaban ese grado moderno Pero había un equilibrio En Rosario, bueno, todo inmigrante La valloría era lo que tenía poder Acá no había cosa antigua, había cosa vieja Entonces era como Compro esto A los dos días vino otro Y los tiraba de ahí continuamente Por eso hay un montón de elementos de anterior Entonces después vamos a dar la basurita Entonces, pero en este lugar Es como un reloj cronológico Para un periodo de Rosario bastante importante Nos legó un montón de elementos Vidrio, lata de sardina Botella de cerveza Remedio O sea que eso Los diarios de la hemeroteca, ¿sabéis qué? Un poco es un sitio muy importante Y se puede excavar hasta el año 4.000 Porque es enorme Nunca se va a agotar ¿Y la plaza de San Viento dijo que...? La plaza de San Viento cuando la hicieron Pero cuando hicieron... ¿Y nos sacaron en alguna? Claro, cuando... No, no, cuando ellos hicieron el trabajo Nos llamaron y rescataron, digamos Rescataron bastante elementos También bastante viejos ¿Cuándo se hizo la plaza? Rescató mucho No, pero no... Ah, en la época de San Viento No, pero no se hizo la plaza No, pero no se hizo la plaza No, no se hizo la plaza No, no se hizo la plaza En el año 95, no se hizo la plaza Nos sacaron más detallamiento y... Después la otra excavación grande fue cuando se hizo el pasaje de juramento Claro Ahí también encontramos lo más viejo, la de Rosario También se encontró cosas... ¿En el cementerio? Sí, ese fue adelante Ahí atrás, ahí otro mucho elemento Generalmente lo llamamos... Yo lo llamé hispano-indígena Pero yo tengo la suave sospecha de la vida cosa indígena Lo que pasa es que hay un pecho... ¿Se conservó eso? No ¿Y con qué objetivos se hizo el pasaje puramente? No, no No, pero no sabía que había No, no Algarra de construir Es decir, a ver, ahí viene el equilibrio político En un momento dado nosotros hicimos un pacto entre la municipalidad y la iglesia ¿No es cierto? Porque ahí se iba a abrir Atrás Logramos un acuerdo con la municipalidad Y fue bárbaro Porque había un par de... De cimientos del año pasado Por madre Pero yo le dije Si limpiamos eso, la gente se va a abrir y está en Pompeya Se va a volver loco Y se va a abrir la prensa cada rato Y mientras tanto acabamos lo importante Y dicho y hecho Salía todos los días en la televisión Y la gente se comportó bárbaro porque no hubo saqueo nada Y sí había elementos muy importantes Están, aparentemente, yo lo registré y estaba en la escuela museológica Tuve un conflicto muy grande Entonces no quiero saber nada ¿Eso es en Mateo Boz? Es, o a donde está en Mateo Boz Íbamos a rescatar Y rescatamos una aljive La parte de arriba Y iba a ser puesta En una... Donde está la... La dirección del turismo Envidia Allá, acá, acá Se tiró la mierda No quedó nada Quedó la foto Por eso yo le dije a esta gente ¿Eso no está en casa o en Fernando? No, no, a través de la cantidad ¿Dónde están en la cantidad? El escándalo que sacó adelante Y por menos mal que no estaba Fue este terrorífico Con los muertos O este cosa Por lo tanto yo le dije hoy en día a Esteban Ya tienen una experiencia mala Rosario no merece que se pierda otra vez ¿Y el museo de la ciudad? Me parece el destino más apropiado Para ese tipo de... ¿Qué es el museo de la ciudad? Yo le dije eso Incluso más Con dos pesos Hacíamos un museo en la municipalidad Y lo bocharon Por caos Usted tiene una entrada Yo la entrada por pasar el regulamento Es horrible No hay nada ahí Y ahí del otro lado Pieza vacía Usted hacía una entradita Hacía una excavación cualquiera Seguro que alguien lo va a encontrar Pero es un escenario Y tenía un museo de loco Y acá está eso Y acá está eso Y acá está eso Bueno, ustedes vieron Es el doctor que lo mandan Mandan los políticos Etcétera, etcétera Y vos Yo ahora soy independiente En un momento dado Dependía de la municipalidad Tiraba un momento un poco así Ahora, gracias a Dios Yo siempre digo Mientras no comete un delito Puedo decir lo que quiera A los humos Puedo quedar como maleducado Eso es una independencia espectacular Pero a costa de que Por ahí no tenía un mando Porque es muy difícil Que te paguen Se entiende Pero es una independencia muy grande Esperamos que la facultad Me encantó que había este curso Tanta gente Honestamente no sé De la catedral Y del pasaje Sí, sí ¿Qué era eso? ¿Esa era la casa parroqueada? ¿Cómo le llaman? ¿No había un territorio ahí? Sí, sí ¿Había o hay? Había y hay Hay Claro Eso lo explicó Quedó Ese lo conocían todos El sacrificio del Paraná El sacristán me dijo Pero si viene el promeno Y lo ven todos los días No hagan escándalo ¿Qué tenía que hacer la vida ahí? Ahí lo principal era Ir al centenario Y llamar un forense Porque por más que Era muerto Del año del PP El forense Te daba Todo Y hacía la excavación Como correspondía ¿Y cuál era el argumento Por ejemplo Por lo que no se hizo? ¿Qué fue? Sí, no sé Yo lo conozco Yo lo hago Contrido la economía Lo hago Claro Porque después ¿Cómo plata viva? ¿Pero dices que cuando Oste fue ya Política No, política Pasó Te cambian un funcionario Y todo lo que necesite Eso no No, no Yo tenía como un funcionario Lo cambiaron Y ya está Hasta luego Aparte hubo un conflicto Muy grande La iglesia Cuando vio que había muerto Les quiso parar La obra Del Pasaje El otro El otro Que decía Volpe Por favor No encuentre los muertos Haga Yo tuve la primera parte Haga Con el cucharín Tarde lo más posible Porque estamos No, no, no No vayan los muertos Porque estamos Pactando con la iglesia No sé cuánto Y vos decías Acá no, acá no Vamos allá No, allá no Acá Porque encontré No sé qué Un peso enorme En la iglesia Claro Después algún escándalo De igual Bueno, pero aparentemente No se sabe Pero en la iglesia De haber cambiado el lugar Ni sabe si es como es Primero todo lo que escribe Todo lo que escribe La historia de Rosario No digo los nombres Poco antes Imaginaron Imaginaron Bueno, monte Monfe Imaginaron un rosario De ahora para atrás Y también imaginaron Ahí donde Supuestamente Donde está la catedral Imaginaron una capilla Pero no se sabe Y además Y además Y además La rotación Es burro Es burro Es por lo que no me quiero Bueno Por eso No sirve para nada Es un libro Qué sé yo Entonces Viene uno Y te hace un dibujo Porque ¿Dónde ubicaron La casa De Montenegro? Miren lo que hizo El argumento Yo en Santiago del Estero Vi Que el pulpero Está al lado Entonces Montenegro Había estado allá Buenísimo Qué argumento Espectacular O Cómo era La primera manzana Qué manzana Si no había manzana Cualquier viajero Decía que era Los cuatro vientos Pero el censo De 1814 Dice manzana Claro Vamos a ver Es una manzana O le llama manzana Al núcleo de familiares Y dónde estaba Y ahora La arqueología Demostró Que era En ese lugar Que ahora estaba La manzana En el fondo Era toda la basura En el costado Había una casa Acá otra Y después Hay fotos Donde están Todas dobladas Las casas En la barraca Están todas dobladas 1890 Están todavía dobladas Y después Están los Testamentos El testamento De Romero Se perdió A la descendiente Romero Que vivía Por ejemplo En la barranca Le dijeron Creo que fue El más gordo Le dijeron Vamos a perdonar A la pobre señora Porque no tiene Cosas Vamos a dejarlo Vivir ahí Pero después Cuando se va La vecindad Nadie sabe Donde era No es lo mismo Vecindad Que medianería Y eso lo ve El arqueólogo El historiador Era vecino Pero vecino Que tenía medianera ¿Cuándo salió La medianera? Nosotros encontramos Un par de medianera Claro En el tamaño De los ladridos Bueno El arqueólogo Puede contribuir Pero a un historiador De ahora Académico ¿Cuál es el problema De la historia académica? No le interesa El tema Incluso De esa época Generalmente Los académicos No Hemos hablado Con varios académicos No, no, mira Nosotros Con el interés Haba esto La historia de Rosario Está muy vinculada Con ciertos temas Justamente Con los cambios De la ciudad No con las viejas Tradiciones Por eso Usted va a acordar Un libro Que salió hace poco De Pablo Suárez Y tenés razón Es lo que quiere Implicar Sí, sí No hacen La historia De los Están divertidísimos Sí Bueno Pero Pablo Es personal Amigo mismo Sí Ah Pues yo no estaba Con varios historiadores No lo interesa Justamente Ese libro Es un poco En solfa Pero ver estas cosas Por eso se llama Frail Pero aparte Porque la idea De un historiador Académico Que el Conicet Que da clase Acá en la facultad Es una historia De intereses propios Y fragmentados Con respecto De la historia de Rosario Que se lo tenía Es una historia Es una historia De Pedro Por eso se le paga También Pero bueno De más que son Digamos La historia Ojo La historia No es de Rosario Sino de conceptos Abstractos Sobre Rosario Pero lo que se escribió Sobre Rosario Estaba muy influenciado Por la revista Historia de Rosario Y por la Universidad Católica La Universidad Católica Para sacarse Encima Contener y todo Decretó Que el fundador Era la Bíblica Y los museos Más allá Que son municipales Tienen un componente Ideológico Católico Católico Muy grande Así conservador Entonces Era línea de Marco Mala Que un compañero mío Lo apreció mucho Pero una vez Me dijo Yo en la revista Dejo un solo artículo De arqueología Y 400 artículos De fútbol Y me dijo No, mirá Es el hombre Muy honesto Y vos sos medio No, no, yo creo que soy surdo No, no, no No, no Si, si El trabajo Que se está Si esto Haciendo En el encuento En el encuento Él está participando Ah, vos te lo habías No, no En el encuento No, no 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 Claro Lo que pasa es que Volviendo un poco Al tema histórico Sí, sí Lo que paga Digamos A Digamos El CONICET En la historia No es el trabajo Sobre Rosario Porque hay una mirada Sobre la historia Mucho más amplia Que Rosario Entonces se toma Por ejemplo El rol Del parco De los espacios públicos En la formación Del Estado Y Rosario es un caso ¿Por qué? Porque la corporación Está estudiando eso Por ejemplo Ahora está el tema De lo que se llama Giro espacial En la historia Entonces Es todo El espacio Y el Estado El espacio Y la sociedad El espacio Y siempre está el espacial Eso hace 20 años No existía Lo que pasa También como que Quedaron de lado Las historias largas O sea Es decir La historia de Rosario De lo más Rosario es lo más profundo De la historia Un libro clásico Aunque eso ya no corre más Ya fue escrito Entonces También hay que darle Digamos un poco A la derecha Porque Si ya lo escribieron Va a tener que escribir de nuevo Entonces Ciudad Líbrida Es un libro Sobre estas cuestiones A lo largo De la historia O sea Sería una historia De la historia de Rosario De alguna manera El tema que está tomado De otro lugar No tiene Digamos La intención De hacer una historia de Rosario Sino además De la impugación Para rescatar La impugación Fundada Por los documentos Sí, sí, sí Eso sí Para rescatar Historiadores de antes La rique de Arese Niña Arese Muy buen trabajo No, no sé Ahora No sé Niña Arese La vejita o un libro No, no sé Muy bien Bueno, lindo trabajo De la de Otra onda Porque El primero que fue Fue Núñez Núñez No, no, no No, no No, no Aparte Quería Uno que hizo Sintorio de Rosario En 2009 De Alba Sí Quería poner A los familiares de él Que eran descendientes de Pineda Ah, eso es otra pregunta La gente que escribe Cribe de su familia El Monte O Montfeld Quiso poner A los descendientes de Montenegro Montenegro En realidad Era tu pariente Entonces Claro Bueno, ahí hicimos un análisis También, o sea Montenegro es un caso muy especial Porque Un tipo que Por ejemplo Está tomando Al mismo tiempo Toda Hice una investigación Sobre la parte colonial Y al mismo tiempo Está estudiando Las universidades norteamericanas Para ver Cómo hacer una ciudad universitaria O sea Fíjense El que era El que era Perón O sea Monten O sea No era Un tipo que era Historiador Clásico No, no El tipo tenía Múltiples intereses Pero además El que era Miquel Levy No, Miquel Levy Es un tipo que Junta datos Y lo escribe La revista de él Sí Pero en su caso Terrible En 1964 Hay un artículo de él Póngale Para hacer así ¿Cómo es el nombre Montenegro? ¿Cómo se llama Montenegro? No digo para Montenegro Montenegro fue Secretario del planeamiento De Rosario Sí, sí Hice un plan director Hice un plan director No era una materia En el 70 No, en el 54 Ah, en el primer Era En el 64 ¿Qué dice Montenegro? Analizando el censo De 1814 Dice que por ejemplo Que acá vivía Romero Esta era El primer manzana En el 1972 73 Mágicamente Esto se vuelve Donde están Los Estéves Y dice No, porque en realidad No era La primera manzana Esta No la pide Otra No se congrede Claro Porque el problema Es ¿Y dónde está la casa? ¿Y dónde está la casa? Eso Ahora Ahora Si uno ve Y ahí viene el problema Todos los documentos Sobre los testamentos Que están en el Museo Mark Sobre la historia de Rosario Lo desarmaron Y da la sensación De que escribieron Para ver el origen de Rosario Todo juntito Lo hizo Correa En el famoso Este Conflicto Era lonja Porque quería recuperar su tierra Qué casualidad Que la plaza era de Correa Y se la cambió Y vos dirán No podés desarmar El contexto Es un conflicto Acá Y vos me lo estás presentando Como que Romero Todo escribió su testamento Para que vos Soy historiador ¿Cómo lo digo yo? En un lugar Institucional No sé Lo digo yo Pero ahí ¿Qué hago? Me corto ciertas posibilidades Entonces ¿Qué te hago hacer? Sería un funcionario Esto es así Después usted vea Cómo Lo responde Lo trabaja ¿Qué es cierto? Deben ética De uso político No hay un momento Dame el poder Y otra cosa Pero existe Y a la gente Hay que darle todo el elemento Y no hacerle un cuentito Por supuesto Que lo que usted Deben haber escuchado Debe ser un azar Pero en la realidad El historiador Tiene eso El arqueólogo Podés ser Muy oficialito Hasta hacer Sota Y decir Ay mirá Encontré un remedio Era cerveza Maderina Vos podés ir más allá A un antropólogo Y decir Mirá Esto es el problema Es una elección Personal No sé si me entiendes Ahora No sé Qué esperaban ustedes Que les digamos Cómo era la cerveza También Si lo vamos a decir Cómo era la cerveza En los 860 La voz Todo Total Primero El amor del arqueólogo También es identificar Lo que encuentra Tiene una etapa De identificación Tiene que clasificarlo Porque si no No puede ser todo esto Puede ser que lo inserte En un contexto social Depende cómo él Entienda el contexto social Lo va a modificar Porque el contexto social Es una construcción social Ideológica Depende cómo él Va a difundir una cosa Va a difundir otra Lo importante Es que no sea El monorrelato Por eso ahora Cuánto falta Vamos a darle Todo eso No, en realidad Vino la chica Normalmente una hora y media Pero como es la clase inaugural No sé No hay que ver De todas maneras La idea La clase que viene Lo que vamos a hacer Vamos a empezar A ver una parte Más general Sobre qué significa La arqueología Qué significa un arqueólogo Contrastado esta imagen romántica Con lo que realmente Hacen, no sé 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 Hacen Sí, poné Sí, poné Sí, poné Pero Sí, pero también vamos a ver Que hay cierta romantización De las otras Sí, porque bajó la Bajó la De la una No, por eso Vamos a hacer un panorama De ese tipo Pero vamos a tener que ser más durosos con el día Porque la semana que viene Ya no hay que ir a No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no 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 No me importa No me importa Este es así O sea, la... O sea, donde estaba, digamos en la laguna un trocillo muy de gasolina un poco más de 5 km y entonces, si no apareció con los restos de viejo balneario con los restos de las clubes o sea, que hacían las clubes que eran como así No, no, lo que estaban en el medio y el otro está en la orilla en el lado de la ruta entonces empiezan a aparecer grandes ladrillos que dieron la pista de que podía ser el fuerte de mi encuentro el fuerte de mi plan el primer cuerpo el segundo y donde está en la muralla que será ya en tierra cita entonces lo que se encontró fue el resto de la muralla no es poco pero un recinto un recinto un recinto grande con muertos más tantísimo y nosotros sospechamos que es el muerto el muerto mi labor fue un poco de elevar el y hacer el titular y elevar, digamos, hacia la estructura ya está bueno, un recinto se dedican a los muertos 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 un tío un trabajo muy interesante un trabajo muy importante y eso me lleva a detrás de la provincia a la provincia colombia un corte frisco mezclado ahí en realidad hay que aprovechar porque no sabemos cuándo viene la laguna va a volver entonces cuando vuelve eso se tapa los muertos quedan ahí no se saquen hay que ver cómo se los protegen la política es no mostrar lugar si no si no, digamos, generar un lugar uno era poner los hormigos para que no se nos llevara agua o bajo árbol y bueno se pone una cruz en la conclusión de la capilla pero no no comentar que ahí abajo hay algo del temprano que lleva una calavera que va a caer que va a caer que va a caer que no se le va a la laguna y que no se le va a caer que no se le va a caer una calavera por el destante fue que no se le movía que habían limpiado la calavera y cosas así si, se limpiaron en total bueno bueno yo digo van a hacer algo como la de no, no, no no es la misma aparte del interior porque ellos están impregnados en sal en la comodidad o en el caer en el hueso en el caer pero lo de que allá está ya no se le va a caer sin la calavera o en la calavera o en la calavera o en la calavera lo de que allá lo de que allá ahí abajo se convenzó y lo fue desarmado porque según lo que ve en la librería se amola como la de que ella es muy bueno Gracias. Lo que pasa es que como es los sábados, entonces estamos haciendo ahora entre el primer y segundo cuatrimestre de segundo, nos queda cruzar todo el día de hoy, el primer cuatrimestre del año que viene, y después va a ser el trabajo final. Y después está la parte ideológica. Sí, es una carga linda, pero lamentablemente chico. Sí, te digo, ni la gente por ahí, no sé yo, hay gente que no está acostumbrada a leer tanto el armario, no sé yo. Entonces, digamos, uno conmigo y yo. Sí, han sido conmigo. Porque pidió de eso. Sí, pero hay una resistencia a pasar de una intensidad herida a una intensidad, de una resistencia. No se siente seguro de lo que ya tiene. No se siente seguro. No sabe cómo hay, no sé para qué está, no sabe, se ponen en crisis. Digamos, los conceptos como tenés, se ponen en crisis. Sí, no, no, seguro. No, 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 no. Lo vale. ¿Qué pasa con ti? Nosotros estamos... seguimos, por lo menos. Preguntamos por qué, claro, nos quedamos muy poquitos. Entonces, se supone que las cargas tienen que ser autos... y no lo es porque no llega no llega para el profesor no, pero yo ya no y el tema es que después se te va desfazando te va a pagar el profesor por el exceso de alumnos pero ya le pagaste el resto del alumno se te va achicando y ya no te va para el cliente no, no, no eso tiene que tener una financiación cobrar así que no somos no han abierto porque hay gente que quería empezar pero no han abierto yo conozco varios y para mi son cada 5 años si, te digo nosotros por ejemplo la maestría que yo estaba coordinando era una maestría de 2 años entonces la abrías año por año cuando terminabas de cursar un grupo empezamos con el otro la maestría de 2 años que vos la hacías también viernes y sábado pero 2 años se hacía y esto tiene que haber sido algo parecido y un año intensivo de metodología o lo que llegaron no lo voy a decir pero bueno no me pagaron en eso estamos en lo que hay hay que aprender a ver si, igual me parece como una buena idea no, es interesante yo lo hago porque hay una asignatura pendiente porque ya te jubilaba y no me voy a poner a laburar de nada pero los chicos bueno, chicos la JEP lo que lo está haciendo es para poder acceder a otros cargos hay que tener una licenciatura o sea, hay que tener un tipo de licenciatura digamos, hay gente que quiere acceder a otros cargos y hay gente que quiere irse afuera a hacer cosas que con el título de la municipalidad no nada no te da no te da nada ¿qué dices? me debe 70 lucas ni me la pagaron vamos no, pero vos sos jubilado traeme modo tributo yo soy jubilada no me, no me no puedo tributo no me conviene eh, bueno amigo vos no traes vos amigo pero yo tengo que hacer la trampa y vos no entonces me debes me lo te vas a dar un mate me duele que el mate va a que el árbitro no pero bueno, va a ser una cena desagradable también bueno, espero que no nos haces mucho de la misma después de que te gusto lo que pasa es que quedó acá el caballero ahí ya va a tener toda la clase de ¿eh? la próxima va a dar a vos no, el tema que la chica vino porque no habíamos tendido un poco pero no sé cómo se apagará esto no da todo a vos loco, ahora ya está no, más que nada por el horario si, si, ahora la próxima no, no, pero no es uno es que él cuánto dura la clase que era una hora y media como este era inaugurado porque después hay otro curso de la semana que viene por eso, por eso por eso, por eso pero la próxima de vos pero para todo yo estoy ahí a pollo lo que pasa es que se dio la conversación Yo física, ahora jubilada, entonces estoy haciendo mis asignaturas pendientes, sin problema... Qué lástima que no teníamos tecnología, perdimos lata de...